...y todo dispuesto ya para iniciar este combate en el recuerdo, Paitalo, a la distancia de cuatro asaltos en tres minutos. Buena suerte. ...y todo dispuesto señores espectadores para el combate de fondo esperadísimo en lo que va a ser el debut de este Leif Larsen, altísimo por encima del metro noventa frente a este Sergio Romano. En el momento ha salido también a ganarse el cariño del público que ya lo tenía por el retraso del noruego a la hora de aparecer al cuadrilátero. Desde luego es cargue el italiano, aunque está en franca desventaja con 10 kilos menos.